César Blanco está con nosotros. César, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, César? Hola, César. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y hoy queremos tirar de tu fino análisis y de tu información sobre uno de los asuntos que están en la actualidad. Es la crisis de la vivienda, pero ojo, es la rebelión de los inquilinos. Se está fraguando una huelga en la que los inquilinos podrían dejar de pagar sus alquileres a los propietarios. Tranquilos, es viernes y ya les dije que esa era la única buena noticia que les iba a dar hoy. La verdad es que es un absurdo y una ilegalidad lo que proponen los sindicatos. La mera propuesta debería ser estudiada como delito porque crearía un caos social. Imaginamos que, por ejemplo, lo hacen un 5% de los inquilinos. Sería, pues evidentemente, luego bajaría la oferta, subirían los precios y los requisitos. Es lo que ha pasado con la ley que sacaron hace cuatro años, que ya advertimos ahí que iba a causar eso. Más inseguridad jurídica hace que baje la oferta y suban los precios. Bueno, imaginamos una huelga de empresarios que decidimos no pagar a los trabajadores porque tenemos muchos impuestos. O una huelga de comprador del supermercado, de mercadona o de todos. Huelga de repostar el combustible. Y no pagamos y salimos corriendo robando al señor de la solera. Huelga de pagar la luz o de la bombona de butano. Salimos con la bombona robándola. Incluso lo que más se vincula con esto, imaginaros una huelga de pagar las hipotecas porque nos han subido a todos muchos. La verdad es que es una payasada la idea y solo busca el caos social, bajo mi punto de vista, y enfrentar a, como siempre, negros, blancos, hombres, mujeres, gays, homosexuales y aquí, pues, propietario con inquilino. Cuando ambas partes somos necesarias, no todo el mundo ni quiere ni tiene por qué comprar y es muy necesaria la gente que quiere invertir en vivienda, coge pisos hechos una castaña, invierde su dinero, lo reforma, intenta luego ir amortizando esa inversión, que es lo que es, no es que le caigan los pisos del cielo. ¿No te parece? Y, bueno, otro de los asuntos fundamentales, en la actualidad lo que pasa es que, claro, con la corrupción del Partido Socialista, como para fijarnos en lo importante, ¿no?, que es otra crisis brutal que vivimos en España, es la crisis de la vivienda, por la que, por cierto, el mismo gobierno y sus socios están abofetadas. De hecho, comentábamos hace un rato que Podemos ya da por concluido, por cerrado, el ciclo de este gobierno, tanto por la corrupción como por el asunto de la vivienda, que, naturalmente, ataña a todos los españoles y realmente nos importa, quiero decir, al margen de esa idea de bombero de hacer huelga de pago de los alquileres a los propietarios. Pero tú eres un hombre que llevas muchos años en el mercado inmobiliario, ¿no? Sí. ¿Por dónde pasa una posible solución? Sí, son solo dos problemas y los dos tienen solución. Una es la falta de inmuebles y otra es el precio solo en las grandes ciudades. Pongámonos en las provincias, en las provincias correlativamente a los sueldos, no está caro. Te pongo el ejemplo de Aranda de Duero, que yo domino. Una pareja normal puede cobrar cada 1.500 euros, ingresar 3.000, el alquiler empieza en 400 euros, el más caro en 600. No pasa en toda España, pasa en Madrid, Barcelona y en grandes zonas concretas. La falta de viviendas, se subsanaría, ahora mismo construir es muy caro y muy lento, pero hay mucho inmueble abandonado que lo que habría es que facilitar que ese inmueble, que generalmente están destrozados, están ellos una castaña, puedan ser reformados y sacados al mercado. En cuanto al precio, mira, una solución muy sencilla, lo que tú decías ahora, que no toquen los políticos. Si se lo tocan, es como la ley de suelta violadores. Es mejor que no toquen porque lo ponen peor. No tienen ni puñetera idea de vivienda y cuanto más lo magrean, más sube el precio y más enfrentamientos hay. Y bueno, un matiz para todos los ciudadanos. No todo el mundo puede vivir en el barrio Salamanca, no todo el mundo puede vivir en el centro de Barcelona. También hay que ser un poco humilde, hay que haber unos equilibrios. Muchísimas gracias César Blanco por ese análisis y desde aquí también queremos felicitar a nuestro colaborador por su paternidad, por la bellísima Olivia. Enhorabuena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Un saludo, muchas gracias César. Bueno, pues hemos abordado dos asuntos claramente diferenciados, pero con la misma raíz, la rebelión de los inquilinos que proponen hacer una huelga para no pagar el dinero a los legítimos propietarios de las viviendas y por otra, bueno, pues este mal endémico que es la falta de vivienda en España. La solución de la huelga de inquilinos es un disparate que yo creo que no merece la pena ni gastar saliva. No tiene ningún sentido, es incitar a una cuestión ilegal y que no tiene sentido absolutamente. Aquí hay un problema que es que no se quiere solucionar la cuestión. Ningún problema, pero estamos hablando de la vivienda, es de la vivienda. Siempre se ha dicho, vamos, siempre hay una relación en que la izquierda tiene más sentido social, lo tienen el poder y no han hecho absolutamente nada. No construyen absolutamente nada porque no quieren solucionarlo. Y dependiendo en qué lugares, la situación es mala o es peor. Hay recetas para que la situación en la que se encuentra la vivienda en Madrid, por ejemplo, que es insostenible, es injustificable, es intolerable, se podría arreglar. Yo estoy harto, vivo en Madrid en el centro, de ver solares, de esas casas vacías de las que hablaba nuestro compañero, darle salida, nueva creación de viviendas sociales. No se quiere, no se ha hecho ninguna, no se quiere hacer, no se quiere acabar con esto. De esta situación, como de otras tantas, se lucra mucha gente y no se quiere acabar con esto. Esta es la verdad. Yo me hago una pregunta, ¿qué papel juegan los fondos buitre en la especulación inmobiliaria? Y lo hago desde el desconocimiento, pero sabiendo que cuando hubo la crisis del ladrillo, la crisis de las preferentes y tal, que mucha gente dejó de pagar sus viviendas y fueron expropiadas, las que dieron los bancos, los fondos buitres como BlackRock y Vanguard compraron mucha vivienda en España. Yo me pregunto si esa vivienda ha vuelto al mercado o son ellos los que están jugando con los precios. Si lo dejo ahí, pues yo qué sé, supongo que podrá haber alguna entidad que pudiera investigarlos. Y me respondo a mí mismo, yo creo que los gobiernos no se atreven a meter mano a los grandes fondos de inversión que son realmente los poderes supranacionales. Pero los gobiernos lo saben y permiten esa situación. Me temo que sí, pero a mí me sorprende que a ningún periodista, a ningún periódico se le ocurra meter mano ahí. Yo no sé cuántos pisos tiene BlackRock en Madrid, pero me temo que tiene que tener muchísimos. Si esos pisos se pusieran en el mercado, a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor me estoy pasando de listo y sí que está en el mercado, pero me temo que no. Si las propiedades de los fondos buitre estuvieran en el mercado, acabaríamos con el problema. No, no, en absoluto, es que están en el mercado ya. No le veo yo. No le veo yo. Vamos a ver, el tema de la vivienda, como bien ha dicho César, la vivienda no se comporta como un bien normal, porque cuanto más oferta pongo, más baratas son los precios. No, la vivienda no se comporta así, especialmente en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la vivienda está asociada al trabajo y a la riqueza. Es decir, tu expectativa de trabajo y de riqueza, donde quieras desarrollarte, tienes que vivir. Entonces, la gente tiene por costumbre venir a donde están los grandes centros de generación de riqueza, a los grandes centros donde hay tejido productivo, las grandes ciudades. Y esa competencia acarrea el uso de tu vivienda. Y entonces acarrea una demanda mucho mayor y un precio que sube. Cuando los fondos, cuando esta gente sale a la calle y salimos a la calle a decir que es verdad, muchas de las cosas que dicen es verdad, lo que estamos provocando es que el político dé una ayuda más o se construyan algunos miles de viviendas más. Pero eso lo que hace es subir aún más los precios, porque la demanda es muchísimo mayor. Ejemplo, hoy en Madrid, imaginaos que somos 6 millones de personas viviendo, por decir algo. De esos 6 millones, como mínimo hay uno que está buscando vivienda, que son los hijos o personas que viven con sus familiares, que querrían vivir en su casa y no pueden. Como mínimo de esos 6 millones ya tenemos un millón que son esos. Luego está otro medio millón de personas que están compartiendo pisos, que están viviendo 3 o 4 personas en la misma casa y que les gustaría vivir en su propia casa, no con otras personas. Luego están las personas que tienen un dinero y están diciendo, oye, voy a comprar un piso para luego alquilarlo, como lo que llaman los rentistas. A lo que se oponen los socios del gobierno. Y por último están las personas que quieren venir a vivir a Madrid. Y no viven en Madrid, pero quieren venir a Madrid. ¿Sabes cuánto suman todos esos que te he puesto? Ni idea. Más de 2 millones de personas. ¿Hay 2 millones de viviendas en Madrid libres? ¿Cuándo las va a haber? Nunca. No, no, pero es que para hacer 2 millones de viviendas, o rehabilitarlas o ponerlas, o sea, es que eso necesita 10 años o los que sea. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los precios? Que van a seguir subiendo. Siempre, sin remedio. A mí hay algo que no me encaja en todo ese análisis que has hecho. Yo sé positivamente que mucha gente durante la pandemia que se fueron a sus casas de la sierra a teletrabajar, no han vuelto a Madrid. Y de hecho los precios, según qué lugares de la sierra, han subido. Tienes toda la razón. Con lo cual debería haber vivienda vacía. Y hay que sumarle al caos demográfico que está viviendo España. Si estamos de acuerdo en que hay muchos menos jóvenes que cuando nosotros, que somos de una edad parecida, debería haber mucha más vivienda libre. No, no, no. El teletrabajo ese de la pandemia hoy es residual. La inmensa mayoría de la gente ha vuelto a sus centros de trabajo. No tiene más que ver como está otra vez. Hay gente que se ha quedado a vivir en la sierra, te lo digo yo. No, no. Hay alguno que conoce. No, no. Mucha gente. Ha subido los precios muchísimo. 15, 20. Lo que tengo que decir es, la demanda es tan inmensa. La solución no es esa. La solución es que el tejido productivo que lo estamos concentrando en las ciudades, tenemos que poblar el resto de España. Es decir, diversificar el tejido productivo por el resto del territorio. Eso provoca que la gente se vaya a trabajar a otras zonas y bajen los precios donde ahora son muy altos. Lo que pasa es que la gente se vaya a trabajar 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 a trabajar